Freddy, ¿cuál es la sensación que se tiene en este momento tras conseguir el título de este torneo de apertura? Nada, alegría, alegría, emoción de volver a campeonar y nada, siempre estar presente ahí y demostrar que es un equipo que tiene para representar a Perú afuera también. ¿Cuáles han sido los méritos futbolísticos de este equipo a lo largo de todo el torneo? Nada, yo creo que la unión del grupo y nada, la continuidad de los jugadores, la perseverancia, porque había algunos chicos que no podían por el trabajo, pero nada, igual se logró el objetivo que es importante. ¿Dónde sientes que estuvo la diferencia esta noche con la U? Nada, creo que suplimos manejar los tiempos y el profe por ahí dijo que tengamos que apretar en unos momentos cuando ellos con la pelota un poquito se desesperaban y creo que es así. ¿Y qué significado tiene para ti el terminar como goleador del torneo? Pucha, en verdad una emoción grande, ¿no? Que todavía uno pueda estar ahí presente entre los goleadores y nada, todo muy bien. Freddy, gracias, que les siga yendo muy bien. Un saludo para mis padres que deben estar viendo, que los quiero mucho. Listo, Freddy, gracias.